El nuevo tema de Nicky Jam y J Balvin, X, se ha convertido en uno de los temas más populares del momento. Su ritmo es tan contagioso que muchas figuras del cine, televisión y el fútbol han terminado dejándose llevar por este. El colombiano Nicky Jam, sorprendió a todos en Instagram al demostrar que su éxito también cautivó al ídolo máximo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien subió una historia de esta red social, en donde se le ve entrenando al ritmo de esta canción. En las imágenes se ve al de 10S trotando sobre una caminadora mientras se escucha el popular tema de estos artistas urbanos. Minutos después, compartió otro video en el que practica unos pasos de baile del video oficial en medio de su gimnasio. Este video ya cuenta con casi 219.000 reproducciones en esta red social. Tra tra tra. Arroba Maradona dime arroba Nicky Jam para almohadilla vibras. Una publicación compartida de J Balvin, arroba J Balvin, el 12 May, 2018 a las 10.36 pdt. J Balvin, el 12 May, 2018 a las 10.36 pdt.